Y un verdadero ofertón de becas han realizado varias universidades privadas para captar a futuros estudiantes de pedagogía que obtuvieron bajo puntaje en la prueba de selección universitaria. La medida ha sido criticada porque pone en riesgo el objetivo principal del gobierno que es efectivamente pagar la carrera de pedagogía a los que logren un buen puntaje de la PSU y de esa manera por supuesto mejorar la calidad de los docentes. Nos encontramos aquí en el estudio con el rector de la Universidad de Santiago de Chile y presidente del consorcio de universidades estatales, el señor Juan Manuel Solesi. Muchas gracias por estar aquí, rector. Buenas tardes, Minda. Muchas gracias. Bueno, a ver, rector. Lo primero es, ¿qué le parece a usted este ofertón que implica lo siguiente? Independientemente de la calidad, es decir, del puntaje obtenido en la PSU, algunas universidades, no todas, algunas universidades privadas están ofreciendo pagar íntegramente la carrera de pedagogía. Lo que pasa es que los factores siempre han habido en la educación superior porque este es de los mercados más desregulados que existen en Chile. Lo que ha ocurrido recientemente es que el Ministerio de Educación ha intentado que los mejores estudien pedagogía y ha fijado un puntaje a partir del cual va la beca, que es 600 puntos, pero que la universidad no puede admitir alumnos ya en esas carreras menores de 500 puntos. Y eso limita inmediatamente la oferta para algunas universidades que toman alumnos muy cercanos a puntaje sobre 500, bajo 500 puntos, 400 puntos de la PSU. Y ellos en una posición de adquirirse a esta beca del Ministerio de Educación podrían quedar sin alumnos. Y eso sería grave, digamos, desde el punto de vista de sus ingresos, porque ellos no podrían matricular alumnos que tengan menos de 500 puntos. Entonces, es una situación económica, absolutamente económica, y ellos están reaccionando. Y bueno, a los que tengan más de 600 le darán la beca, pero si ellos no asumen completamente el compromiso con el Ministerio de Educación de tener como 500 puntos el puntaje de corte para el ingreso a las carreras, obviamente pueden quedar sin alumnos en dichas carreras. De acuerdo, pero ¿qué le parece a usted, como rector de una universidad estatal, que eso esté pasando? Porque en definitiva lo que está de fondo es un criterio economicista. Absolutamente. Yo creo que nosotros como universidad del Estado fuimos los primeros en suscribir lo planteado por el Ministro Lavín de los 500 puntos y todo lo demás. Porque asumimos que lo que le interesa a Chile es tener muy buenos profesores. Y para tener buenos profesores hay que tener buenos estudiantes de pedagogía. Y para tener buenos estudiantes de pedagogía hay que becarlos y hay que darle incentivos. Y desde ese punto de vista las universidades del Estado, como muchas del Consejo de Rectores, están más bien por proyectos de apoyar esa formación de profesores todavía con mayores recursos. Sí, de hecho quisiera contarles a todos, digamos que aparte del Consejo de Rectores, que están en todas las universidades estatales de Chile, se han sumado a la iniciativa del Ministerio de Educación. Se sumaron la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Mayor, la Universidad Los Andes, la Universidad Finisterra, la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad Diego Portal, la Universidad del Desarrollo, la Universidad San Sebastián, la Universidad Católica Silva Enríquez, la Universidad del Mar y Unicid. Y aquellas que están ofreciendo la ofertón son la Universidad Andrés Bello, por ejemplo, entiendo que, bueno, aquí no sé si tengo más datos de otras universidades, no sé si usted conoce cuáles son las otras que están ofreciendo la pedagogía gratis independientemente del puntaje. La Universidad Andrés Bello está ofreciendo, no me acuerdo si Finisterra también está ofreciendo, digamos, o no. No, Finisterra está dentro de aquella. Pero ¿por qué le pregunto esto, Rector? La Pedro de Valdivia lo estaba haciendo, digamos, ese tipo de universidades. Pero por eso le pregunto, ¿cuán delicado considera usted que es esta situación que se está generando, considerando además el propósito que tiene el Ministerio de Educación, que es elevar el nivel de los docentes, no? Yo considero que es grave, primero porque todo el país está esperanzado en que podamos mejorar la formación de nuestros profesores y que el día de mañana nuestros hijos tengan mejor educación, con mejores profesores. Para eso se han puesto los incentivos. Pero que además de eso aparezca gente diciendo, no, no importa, nosotros vamos a dar igual la beca y vamos a dar igual la carrera y vamos a dar independiente de las condiciones que ponga el Ministerio de Educación. Es un problema, primero, de engaño incluso a los mismos alumnos. ¿Por qué engaño? Porque esos alumnos van a tener que después dar la prueba de inicio, que ya es obligatoria. Y cuando tengan que dar la prueba de inicio probablemente no van a estar en condiciones de obtener los mejores puntajes ni obtener buenas rentas como lo ha planteado el mismo Ministerio, digamos. O sea, yo creo que hay una especie de sacarle, como quien dice, por el lado a la ley o al compromiso que se ha establecido, digamos, de ver cómo no perdemos una cosa ni perdemos la otra. Yo creo que en Chile en algún momento uno tiene que tomar decisiones. O quiere educar o quiere hacer negocio. Y si quiere hacer negocio, hay muchas universidades en Chile que lo hacen. Y por lo tanto deberían declararlo como tal. Pero los que quieren hacer educación, los que quieren hacer academia, bueno, también lo pueden hacer tranquilamente. Rector, perdónenme que lo interrumpa. Lo que nosotros queremos conversar es también acerca de las postulaciones. Viene la etapa de las postulaciones de los jóvenes que han dado la PSU. Queremos hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a estar conversando sobre los criterios para postular a las universidades. Bye.